Seguramente este tema lo conocen Lo voy a cantar con este pedazo de cantante que tenemos acá Una gran amiga que me dijo si estoy con ustedes Obvio que voy a estar ahí, tres días después te contesté Pero te dije, sí, voy a estar ¡Dale que soy! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Y es cuando recuerdas el rostro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo ¡Yo! Y avís cuando te acuerdas Yo vi que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Yo era mi vida! ¡Yo era mi vida! ¡Yo era mi vida! ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Yo ya! Con besos que no tienen gusto ¡Yo ya! 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 Y yo cuando te puedo, no me quiera pasarnos Intentando venir, te guardo a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era Eso, yo era, yo era mi vida Yo era, yo era mi vida Yo era, yo era mi vida Dilo tú por ahí Mirá, yo estoy soltera para alguien que quiera que esté soltera Yo creo que hay muchos de acá que quieren que yo esté soltera ¿O no? ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Porque quiero cantar una canción con vos ¿Cuál? Escuchálo Ahora que ya mi vida se encuentra normal ¿Qué tengo en casa que sueña poderme llegar? Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora ya no hay más dolor No hay más dolor Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Se vola mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Mi mundo se hace brisa Pero me acuerdo de ti Mi mundo se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace brisa Y mi mundo se hace brisa El aplauso grande para Ángela Gracias Luna Park Gracias Aguante el cuarteto Gracias Aguante que locura Gracias Chino Gracias, gracias de corazón Gracias por el amor Gracias Chao Que Dios te bendiga Gracias mi amor Gonza, gracias Chao chicos, gracias Oye, nos vamos Fue mi intención amarte Y darte todo lo que yo tenía Sé que logré cuidarte Porque te di casi toda mi vida No me hables De responsabilidad afectiva Si para ti cuidarme Fue arruinar Por completo mi vida Se me fueron ayer Las ganas que tenía De besarte tanto Yo te creía fiel Pensé que eras un santo Pero parece que otra vez Me equivoqué Tú eres mi mujer Y me quedaba a ser Amor, te amo tanto Y en verdad tienes razón No soy un santo Pero parece que otra vez Me equivoqué Me equivoqué otra vez Yeah, 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 yeah Me equivoqué otra vez Yeah, 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 yeah Solo quiero que me digas que Me amas tanto Como lo hago yo Solo quiero que me digas Que me extrañas Como lo hago yo Pero dime cómo Olvido lo que hiciste Si me disparaste Junto al corazón No, no Me equivoqué otra vez Yeah, yeah Yeah, yeah Me equivoqué otra vez Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mi amor No sé si ya es tarde Pero quiero decirte Pero quiero decirte que ¿Por qué no lo intentamos otra vez? Lo siento, no me esperes Me cansé Me equivoqué otra vez Yeah, yeah, yeah Me equivoqué otra vez Yeah, yeah, yeah Me equivoqué otra vez Oh, 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 oh Me equivoqué Ella es la reina Ángela Ángela Leiva Rodrigo Tapari Me equivoqué otra vez ¿Sabías Que te amó Para todo el país? Mi vida Mi vida La reina Él me mintió Él me dijo que mi amada No era verdad Él me mintió No mi amada Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su panita Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Yo fui simplemente Otra más Que lo amaba Mentiras Todo era mentiras Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me estremecían Que me estremecían Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió No me amaba No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió No me amaba Él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Jamás hubo nada Yo fui simplemente Otra más Que lo amaba Mentiras Todo era mentiras Los besos Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me estremecían Él me mintió Él me dijo Que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Él me mintió Tú que estás En los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella En mi piel De sus dedos Él me mintió Él me mintió Él me pride Sin ti ¡Mi vida! Él llegó Ángela No puedo comprender y me cuesta creer Que tú mi amiga tú ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste un trampa Y yo creía que eras tú mi amiga del alma Quemé mis manos por ti y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma es fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieres explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Sinceramente yo Quiero morirme ahora Sabiendo que tú, mi amiga la traidora Se queda, se queda con los besos de labios que eran míos Están míos, 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 sólo míos Trampa, tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma es fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieres explicarlo inexplicable de este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorada de un amigo Amor secreto, la que te ama sin medida Amor secreto Arriba, zona azul, esto es para vos Para mi padre que está mirando como siempre Por mi auto, por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidar un segundo de ti La noche pasa lenta, muy lenta En mi cabeza da mil vueltas tu adiós Quiero quitarme el nombre de mi corazón Aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor, yo estaba ciega por ti Mentirás, palabras que caigan como lluvia Y mentirás, me tenías tan enamorada Mentirás, yo era ese juguete preferido En tu vida, pero no me entiendo Y me tenías tan enamorada Y seguimos cantando En vivo Arriba, arriba, arriba Estos clásicos Para toda pasión Para todo el Paraguay Ok, vamos Sé que tú sales con ella Mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida La besas escondidas Oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Siempre para el corazón Vente de aquí Yo estar mejor a tu lado Amor de tres Siempre para mi corazón Vente de aquí Que sola es mejor que a tu lado Cumbia 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 De eso Esto es una pasión Arriba, arriba, arriba Para toda la gente en casa también Paraguay Feliz cumple Vamos amor Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes y aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Siempre volverás una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Solo mejor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño, mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Tu cordiales sabios al no poderte basar Y tú has estremeciado poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la panidad El orgullo dejarlo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la panidad El orgullo dejarlo afuera Que tus labios entreabrieron para decirme Y me deseo y te quiero Y suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Y acércate a mí Que beberé El perfume de tu piel Deslizando la luz en tu cuerpo Provocando al amor La patria de la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame tus labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre cayé Curia pasión No, baila, baila Toda la zona norte Vamos Arriba, arriba, arriba Si quiero que eres contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Sería otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Sería otra vez contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía Se fundió a la mía Sería otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como un golondrina Que abandona un hilo Se vuelve único Que el amor que ensueño Solo ha sido mío Mueva, mueva, mueva Estos clásicos Para todo el país Para toda pasión ¡Alte, arriba! Esto dice así Porque llega una sorpresa Esta noche Ella Es una de las voces femeninas En crecimiento La está rompiendo toda Es bella Es talentosa Valentina Márquez ¡Alte! Lo que me hizo ser Hacerme padecer La más dura experiencia Que se tiene en el amor Puras mentiras Como puñales van abriendo Mil heridas Mi corazón hace más débil Y a día Por el dolor Del desamor Lo que me hizo ser Lo que me hizo ser Fue tan cruel Fue tan cruel Mientras lo amaba Con pasión y con locura O se reía y se burlaba De mi amor Lo que me hizo ser Nunca perdonaré Lo que me hizo ser Fue tan cruel Fue tan cruel Mientras lo amaba Con pasión y con locura O se reía y se burlaba De mi amor No sé si lo amaba Mientras lo amaba Que verdad Que verdad que estás Y que grave lo que nos hizo Es muy grave Vuelta, amigos Lo que me hizo usted fue hacerme padecer La más dura experiencia que se viene en el amor Puras mentiras como puñales van abriendo mil heridas Mi corazón la hace más débil y adiviar Por el dolor, el desamor, lo que me hizo usted Mientras lo amaba con pasión y con locura O se reía y se borlaba del cabrón Lo que me hizo usted nunca perdonaré Lo que me hizo usted fue tan cruel, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura O se reía y se borlaba ¡Arriba! Mientras lo amaba con pasión y con locura O se reía y se borlaba del cabrón Lo que me hizo usted nunca perdonaré Mientras lo amaba con pasión y con locura Lo que me hizo usted nunca perdonaré Mientras lo amaba con pasión y con locura O se reía y se borlaba del cabrón O se reía y se borlaba del cabrón Hermosa Gracias mi amor, gracias Hermosa Muchísimas gracias Un aplauso para Valentina Márquez Muchas gracias Te quiero, maravillosa Gracias por venir ¡Otro aplauso más fuerte! ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Ya no quiero reprocharte y saber de ti Tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste, te rías de mí Pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz Ya no te amo, se acabó el canto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más amor Te sentiste indispensable Ay, pobre de ti Nunca me aguantaste el paso Yo tenía que fingir Ya no te amo, ya no te amo Se acabó el canto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más amor Y me alejaré Donde tú no estés Será mejor volver a comenzar No llego en la piel Tu recuerdo cruel Si me acabó el amor Que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más amor Mi vida Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más amor Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Cuando quiera, amigo Que lindo Rey de la cumbia Te llamé Para decirte Que no puedo estar sin ti Quiero pedir Que me perdones si ofendí Mis sentimientos al marcharme Dejarte sola y olvidarte Recordé Recordé Aquellos días que pasábamos Los dos Y tú prometías Regalarme eterno amor Siento morir en este instante Por eso mismo te llamé Porque me muero Porque me muero Te necesito como el aire Te respiro Porque tú sabes que mi amor Sin ti no vivo Porque me llenas de cariño Porque iluminas mi camino Porque me muero Porque me muero Y en la distancia descubrí Que mi castigo Mis manos piden Por tu pie Y que les diga Si tú no estás Si tú no estás Mi amor ¡Combia! ¡Arriba! Recordé Aquellos días que pasábamos Los dos Tú prometías Regalarme eterno amor Siento morir en este instante Por eso mismo te llamé Porque me muero Te necesito como el aire Que respiro Porque tú sabes Que mi amor Sin ti no vivo Porque me llenas De cariño Porque iluminas Mi camino Hoy me muero Y en la distancia Descubrí Fue mi castigo Mis manos piden Por tu pie Y que les diga Si tú no estás Mi amor ¡Déjale! Porque me muero Te necesito como el aire Te respiro Porque tú sabes Que mi amor Sin ti no vivo Porque me llenas De cariño Porque iluminas Mi camino Porque me muero Y en la distancia Descubrí Fue mi castigo Mis manos piden Por tu pie Y que carajo Les digo Si tú no estás Si tú no estás Mi amor Mi amor No, 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 no ¡Oh! O, oh, oh Podrías haber estado descansando, haciendo lo que vos quieras. Sin embargo, se tomó el trabajo de venir a la prueba de sonido, de ensayar, de estar acá conmigo. Muchas gracias, Sergio. Un placer. Que Dios te bendiga y te acompañe en todos los caminos. Muchas gracias. Igualmente, Sergio. Gracias. ¡Aplausos! ¡Sergio Torres! ¡Qué flash! ¿O no? Hermoso. Gracias, Sergio. Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. ¿Sabías que te amo, mi vida? Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré, como nunca yo me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos. Amiga mía, lo amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos. Ahora, amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. ¿Sabías que te amo? Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Fuera de mi vida, esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida, ya no quiero nada De lo que me dabas como un ánimos más, de tu hipocresía Fuera de mi vida, cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando, es mi desencanto Hoy veo un extraño yo, que amaba tanto, tanto Olvídate y deja atrás, lo que hoy te causa daño Quisiera verte sonreír, en vez de estar llorando Olvídate que igual que a mí, también te han lastimado Cansados y hartos de sufrir, volvemos a encontrarnos Olvídate de aquel amor, y deja en el pasado Los días de desilusión, las noches, días sin encanto Olvídate a lo mejor, recuerdas que te quise tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches extrañarte tanto Olvídate y recuerda que aquí te seguiré esperando Amor Olvídate que alguna vez quisimos intentarlo Y en la distancia se perdió, la magia que encontramos Olvídate que nuestro ayer, no podemos cambiarlo Tal vez fue todo escrito así, y estamos destinados Olvídate de aquel amor, y deja en el pasado Los días de desilusión, las noches, días sin encanto Olvídate a lo mejor, recuerdas que te quise tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches extrañarte tanto Olvídate y recuerda que aquí te seguiré esperando Jamás podré olvidar nuestro inocente amor Fuimos dos nombres en la arena Tan frágil corazón, que pronto el mar borró Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches extrañarte tanto Olvídate y recuerda que aquí te seguiré esperando Amor 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 Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé está mal Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaban, vuelvas en el día Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo fue la espación más pagada de la hora que me ríe Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé está mal Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaban, vuelvas en el día Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaban, vuelvas en el día Es cosa de ayer Es cosa de ayer ¿Sabías que te amaba? Para todo el país Mi vida La reina Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentirás Mentirás, todo eran mentirás Los besos, las cosas Las falsas caricias que me estremecían Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentirás, todo eran mentirás Los besos, las cosas Las falsas caricias, las falsas caricias que me estremecían Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quedé en huella en mi piel De sus manos Él me mintió Él me mintió ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Abriendo tantos por ahí Abriendo tantos por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorada de un amigo Amor secreto La que te ama sin medida Amor secreto Para mi padre que está mirando como siempre Corro mi auto por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidar un segundo de ti La noche pasa Lenta muy lenta En mi cabeza Dame vueltas tu adiós Quiero quitarme el nombre de mi corazón Aquella boca Con un millón de besos Era tu trampa Como un libro abierto Cuando jurabas amor Yo estaba ciega por ti Yo estaba ciega por ti Palabras que caigan como lluvia Y mentías Me tenías tan enamorada Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me atiendo a verte Sé que tú sales con ella Mejor no me mientas Por Dios Por Dios Tienes una doble vida La besas escondidas Oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras Tienes corazón Amor de tres Sirve para el corazón Vente de aquí Tú estás mejor a tu lado Amor de tres Sirve para el corazón Vente de aquí Tú solas mejor que a tu lado Cumbia 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 Besos Esto es una pasión Arriba 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 Para toda la gente en casa también Maravani Feliz cumple Vamos amor Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Aunque ya no sientas Más amor Por mí Solo mejor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Mejor Pero te extraño Mi amor Mi amor Te extraño Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Es más fuerte Que el amor Más amor Más amor Más amor Más amor Olvida la vanidad, el orgullo de calo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad, el orgullo de calo afuera Que tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Y suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé el perfume de tu piel, deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final Provócame tus naves, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de tu y de tu sensualidad que siempre cayé Oh, mi apasiona Lo baila, baila Toda la zona norte, vamos Arriba, arriba, arriba Sería otra vez contigo Que tú me querías como yo te quiero, como yo te quiero Sería otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad Sería otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Sería otra vez contigo Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mío Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Como un golondrina que abandona un nido Se vuelve a mirar que el amor que en sueño solo ha sido mío Mueva, 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 mueva Estos clásicos para todo el país, para toda pasión Ante la vida Yo te di todo mi amor y más Y tú, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con la especie más vagada Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Está mal Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaban, vuelvo a ser bien Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo fue mi espacio más pagado de la hora que me ríe Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Es error Es error Es error Es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Amor secreto 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 Yo estaba ciega por ti Palabras que caían como lluvia Y mentías Me tenías tan enamorada Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me hagas tiempo a verte Sé que tú sales con ella Mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida La ves a escondidas Oh no, no le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Sirve para el corazón Vente de aquí Yo estar mejor a tu lado Amor de tres No sirve para mi corazón Vente de aquí Tú sola es mejor que a tu lado Cumbia 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 Besos Esto es una pasión Arriba, arriba, arriba Para toda la gente en casa también Parabán y feliz cumple Vamos amor Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame 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 de tu vida Y sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo mejor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Mi amor te extraño Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Cumbia 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 Pal, pal, arriba, arriba Eso Ahora que me salta Cucuy Ángel en vivo Cumbia Por diarios sabios Al no poderte besar Y tú esas estremecías Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche estarás conmigo Olvida la vanidad El orgullo de calor Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad El orgullo de estarlo fuera Que tus labios se entreabrieron Para decirme Deseo Y te quiero Cumbia 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 Con el azul Y de rabazo Con el azul Con el azul Y de rabazo Y suelta Y suelta El listón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé El perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apacaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame tus labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de tu Y de tu sensualidad Ya siempre callé Cumbia Pasión Lo baila, baila Toda la zona norte Vamos Arriba, arriba, arriba Sentí otra vez contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Sentí otra vez contigo Sentí otra vez contigo Y de nuevo Me vuelvo a quedar Con mi soledad Sentí otra vez contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía Se fundió a la mía Sentí otra vez contigo Y de mí mi pobre corazón vuelve a llorar Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mío Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Como un golondrina que abandona un hilo, se vuelve único El amor que en sueños solo ha sido un río ¡Mueva, mueva, mueva! Estos clásicos para todo el país, para toda pasión ¡Alto y arriba! No empieces a quitar la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Espero un tiempo gris, qué mala suerte Yo fui esa pared que utilizaba Para tocar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre, para calmar tu fiebre Para sentirte un Dios omnipotente Fue tu esclava encadenada en una cama Una autómata sin sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota Revenido la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando vivo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Volvió un extraño Y yo te amaba tanto 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 Estabas convencido con el juego Para decir verdad Estabas ciego Yo no compré ninguna De todas tus mentiras Cuando tú me engañabas Lo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota Revenido la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando vivo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño yo Te amaba tanto Fuera de mi vida Fuera de mi vida Esta vez la gota Revenco la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Fuera de mi vida Cuando vivo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño yo Te amaba tanto 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 Lo que me dabas como una limosna Lo que me dabas como una limosna